y arranca el partido 7-13 para llegar al descanso vamos con la directa, Borregán otra vez Correga que dispara, despiado, ojo, coge el rebote Correga que la pica, la levanta, se le va despiado arranca Chaus hacia la izquierda, se va a la derecha 1-2, Tudiamía la pone, la levanta, la pica, Arcas el rebote, posible penalti, Ferrer se la deja atrás sale a la contra, Alonso, Alonso, uno mano a mano Alonso la pone, despiado, la para Chano Rebeck opera el Calafé Méndez, Méndez atrás, casa, gol Marte, casa ha marcado Marte ahí va, Mirad, 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 gol ¡Mirad, mirad, 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 mirad Va Sergio, mira, dispara, la para Arcas El rebote, Arcas Chevy, Arcas, bajo palos Da lo que hay el árbitro Ahí va Gavarro, hace el amago Se va hacia la izquierda, hace el amago La poica venga, la levanta, con la pierna, Chevy se la quita Gavarro atrás ¡Mirad, gol! ¡Mirad, mirad, 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 mirad Hace el amago, se va hacia la izquierda Hacia la derecha, Chano que la para Gavarro que se va, Gavarro que la agarra Gavarro que se va, Gavarro que para Escala Escala Pudo rematar, decidió que no Se venía hacia atrás, Escala que la suelta para Gavarro, arriba Gavarro que se va Gavarro uno contra uno Gavarro, 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 Gavarro Gooor 001 Gavarro, Gaval, Gavarro, 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 Gavarro Gavarro, 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 Gavarro Puladas que qede entrar, la pica, el segundo palo, Pujadas Le dio con el patín, saca el calafrey Escala arriba para Casas Casas que la aguanta Casas, que lo sujeta, Casas que se va, Casas que la pone A marca de Martí Se acaba Se acaba el partido en el Dior Ultur Acaba la 6-5 Mangeu 0 Final, 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 final Final, 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 final